Episodio 1 San Petersburgo ¿Te gusta? Muchísimas gracias. Ah, sabes... Creo que esto iría muy bien con mi abrigo. Anya, todo te queda bien. Eres tan hermosa. Estoy tan feliz de tenerte. ¡Papá! Mamá y yo no podíamos alcanzarte. Hola, Anya. Hola, cariño. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Llegamos aquí... acompañándola al metro. ¿Para qué? Me ayudó mucho. Nos encontramos en la tienda cuando escogía un regalo para ti. Quería sorprenderte, pero no funcionó. Anya, muéstrale... lo que escogimos para ella. Ah, sí. Qué bonito. Sosten esto. Muchas gracias. Tienes buen gusto. Sí, era una sorpresa, pero no funcionó. Debo irme. Hasta pronto. Saludos a tu madre, ¿sí? Gracias por toda tu ayuda. Bien, hasta pronto. Fue necesario. Entré en la tienda, la vi y pensé en ti. Ya se lo dije. Moscú puede arreglársela sin mí. Sí, amo mi hospital. Pertenezco aquí y estoy satisfecha con el sueldo. Tranquilo, doctor Yuri. Gracias por la oferta, pero no. Hola, doctora Caterina. Hola, ¿cómo está? Hoy ya estoy mejor. Bien, la veré mañana. Gracias. Doctor Dimitri, atenderé una llamada bien. Bien. Ah, ¿trajiste pan? No hay ni una amiga en toda la casa. Caterina, ¿estás loca? ¿Y el pan negro? No había pan negro. Vamos, estoy muy cansada. Mamá, ¿me dejas salir? No harás tus deberes. ¿Ves? Nos tiene a todos en fila, como un militar. Tu madre... no era así. Lo era. Hasta que la llevaste a la tumba. Tranquila. Cuidado con lo que dices. Tuvimos una gran vida juntos. Y tú, con tu carácter, le robaste su alma. No toques. Era un buen hombre. Pero te dejó. Dejó a su bebé sin padre. Huérfano. Se marchó. Y luego, ¿qué le pareció a tu madre? No soy huérfano de padre. A su madre le hace feliz ver tu rostro ebrio. Dios, pero qué padrastro. ¿Y soy un mal padrastro? Los alimenté. Les tí de beber. Los crié. Como mi familia. Como mis hijos. Como mis verdaderos hijos. Deberías agradecerme. Por favor, no empieces. Él fue quien me ayudó. ¿Y tus amigos del bar son qué? ¿Mujeres o algo así? ¿Qué? No. Eso no. Son novias. Y para tu información, aún estoy vivo. Recuérdalo. Ve a tu cuarto y haz tus deberes. Yo lavaré la ropa. No, no puedes. ¿Por qué no? Yulka está lavando su ropa. ¿Quién es Yulka? Es bella. Otra amante en mi casa. En la mía, Katerina. ¿Entiendes? ¿Qué dices? En la nuestra. En la nuestra. Y el tuyo. Está aquí. Vladik está aquí. Apresúrate y ve a jugar. Anda. Para, para, para. Las matemáticas no huirán al bosque. No irá a ninguna parte. El abuelo dijo que está bien. Así que, ¿quieres cerveza con el pescado? Vladik, ve a tu habitación, por favor. ¿Sí? Oye, quería darte un libro. Ni se te ocurra tocarlo. Vamos, vamos. Bueno. Hola. Doctor Yuri. Es Katerina. Tenemos un trato. Moscú. Escucha, ¿no sabes la diferencia entre citas en línea y una agencia competente? Bien, en línea es como un juego de niños. Soy responsable de cada uno de mis clientes. Les llevo de la mano desde la selección de cuestionarios hasta el primer encuentro. ¿Qué oficina? No tenemos oficina. Está pasado de moda. Dime, ¿quieres hacerlo bien? Hola. Hola. ¿Sabías que puedes viajar a Honduras sin visa? ¿Qué información tan relevante? Bien, puedes llevar a tu mamá a Honduras. Por cierto, ¿dónde está? Dijo que iría de compras. ¿De nuevo? Es como una enfermedad. Ella nunca ha sido adicta a las compras. Bien, Xenia. Eres psicóloga. Entiende que se jubiló. Debe adaptarse, de alguna manera, a la nueva realidad. Está aburrida, ¿entiendes? ¿Quién está aburrida? ¿Tú, Xenia? Deberías ir al lugar cerca de la tienda de cocina. Tienen zapatos verdes, con los dedos descubiertos. Mamá, ¿qué zapatos? ¿De qué hablas? Ya tengo suficientes problemas. Sí, te escucho. Sí, Anton. Hola, por supuesto. Claro que te reconozco. Entonces... Sí. Sí. Anton, muchas gracias por la información. No estoy preparada para darte una respuesta. Te llamaré luego. Gracias. ¿Un admirador? No, es un viejo cliente. Me ofrece un estudio en alquiler. ¿Es costoso? No dijo, no creo. Debo pensarlo. Pero es extraño que esté interesado en mi negocio. Ya me decidí. Pero... Esto es una tontería. ¿Qué harás en Moscú? Voy a trabajar. Ania, cariño, no es tan fácil como crees. ¿Cuál es la prisa? ¿Alguna herencia? ¿Algún apartamento? Lo siento, pero... Ania, eso me sorprende mucho. Tranquilo, Igor. Yo iré a Moscú. Y voy en mi sano juicio y con mente clara. Ania. ¿De qué estás huyendo? ¿De mí? Bien, supongamos que huyes de mí. Pero irás sola. Lo siento. No puedo seguir con esto. Es cierto. No es justo y no está bien. No dejarás a tu mujer y es lo correcto. No, Ania, cariño. No puedo vivir sin ti. Lo resolveré. Ania, te lo prometo. Resolveré esto. Te lo aseguro. Debo contestarle, Ania. Si no lo hago, no nos dejará hablar. ¿Sí? Sí, ya voy. Estoy cerca. No, no lo olvidé. No te preocupes. Ania. Tu hija es mi amiga. Ella no quiere engañar... a nadie. ¿Y qué es una casa normal? Es un apartamento. Vládic, vamos, apresúrate. Ni siquiera querías venir. Estamos aquí. Pronto nos iremos. Mamá, ¿qué dices? Es bonito. Vládic, por favor, no te ilusiones, ¿sí? Sabes que el apartamento es rentado por mi nuevo trabajo. Y no sé cuánto nos quedaremos aquí. Apresúrate. Un nuevo apartamento significa una nueva vida para nuestra agencia matrimonial. Mamá, ¿cuál es? Apartamento 231. Así que... Los primeros clientes del nuevo local trabajarán como promotores entrenando a futuros esposos. ¿Qué esposos? ¿Esto es un centro de citas? ¿Lo adivinaste? Lo siento, pero ¿hay manera de que podamos entrar a nuestro apartamento? Oh, vecinos, ¿cómo te llamas? Soy Xenia, encantada. ¿Alguien limpiará esto? Ahora lo limpiaremos. Ayúdeme, ella está preocupada. Adelante. He oído que los moscovitas son desconsiderados, pero no así. Colocaré esto aquí. Sí. La ayudo. Deme eso. Mamá, incluso hay una escalera. Y una cuerda. ¿Sí? Qué extraño. Yo no dije que tenía un hijo. ¿No te gusta? ¿Por qué no me gustaría? Es un apartamento normal. No es normal. Es genial. Vladik, te dije que no te encariñes mucho. Recuerda que todo esto es temporal. Bien, debo irme. ¿Podrías ordenar tus cosas? Mamá, ¿puedo ir a la tienda y comprar algo para cenar? ¿Cómo irás? No conoces el lugar. Cuando pasamos por la parada de autobús, vi un supermercado. ¿Seguro? Seguro. Aquí tienes. Ten cuidado, es una nueva ciudad. ¿Bien? Y no pierdas las llaves. Mamá, ¿cuándo volverás? Vladik, es mi primer día de trabajo. No sé cuándo llegaré. Te llamaré. ¿Sí? Y por favor, no hables con esa maleducada. Qué vecina tenemos. Besos. Había un destornillador en alguna parte. Disculpa, ¿cuánto se demorará esto? Dios, ¿por qué estás tan molesta? La gente se está mudando. ¿Nunca lo has hecho? ¿Molestar a los demás? No, creo que no lo he hecho. No me digas. ¿Qué ocurre? Oh, otro vecino. Disculpa, ¿no tendrás un destornillador? Necesito arreglar el mueble. ¿Destornillador? Sí, un destornillador, porque tenemos una señora aquí que está muy nerviosa. Lo buscaré. Gracias. Ese es un buen vecino. A eso me refiero, no como otras personas. Bien, quiero que sepan que habrá un niño aquí. Así que nada de orgías, ¿bien? Sí. No es divertido. Hola, necesito ir a Yasniproest, edificio 17. ¿Lo conoces? Lo encontraremos. Eso es todo, Zenia. Terminé. Bien, pero vas a necesitar una foto. Perfecto, te la enviaré. Estaremos en contacto. Hasta luego. Que tenga buen día. Adiós. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Muy bien, creo que ya está. Oh, eres muy amable, gracias. Aún no nos conocemos, soy Zenia. Dimi, ah, Dimitri. Encantada de conocerte, Dimitri. ¿Vives aquí con mamá y papá? Con mi papá. Tendremos una agencia matrimonial aquí. Ya veo. Probablemente sea pronto para ti, pero puedes llevarle mi tarjeta a tu padre. Adiós. Gracias, Dimitri. Te pediré ayuda si la necesito. ¿Hiciste el cuestionario? ¿Describiste a la chica de tus sueños? Realmente creo que ya la encontré. Eres tú. No digas tonterías. Contéstalo. Lo que tú digas. Adelante. ¿Me permite? Adelante. Buen día. ¿Cómo está, doctora Katerina? ¿Qué tal el vuelo? Muy bien. Tome asiento. Gracias. Bien. Soy el mismo Yuri Kristof que le ha escrito. ¿Qué tal el apartamento? ¿Ya se instaló? Sí, muchas gracias. ¿Por qué está triste? Disculpe, yo soy así. Estoy aquí para trabajar, así que estoy lista para empezar. Tranquila, con calma. ¿Quiere un té? Disculpe. ¿Sí? Habla Kristof. Bien, lo resolveré luego. Sí. Lo siento, trabajo. Hola, Ayal. Escucha. Bien, tenemos un problema. Trajeron un paciente con peritonitis y solo tengo un estudiante de la guardia de ayer. Estudia libre. Bien. Salúdame a la familia. Ya sabe, muchos médicos, pero nadie para operar. Déjame hacerlo. ¿Estás segura? ¿Se siente capaz? Por supuesto. Me contrataron como buen cirujano. Como buen cirujano y como una gran médico. He oído sobre usted. Dicen que hace milagros. Bien, operemos esa peritonitis. Estoy lista. Excelente. Vamos. En fin, soy profesor de matemáticas. Enseño a la universidad. También soy profesora. Literatura rusa. Así que somos colegas. Me llamo Oleg. Yo soy Ania. Encantada. Un gusto conocerte. La verdad, eres la primera persona que conozco en Moscú. Espera, ¿a quién viniste a ver? A nadie. Heredé un apartamento. Felicitaciones. Qué bien, eso es excelente. Gracias. Encontré la tienda. Encontré la tienda. Compré todo. Tranquila, haz tu operación. No te preocupes. Adiós. Hola, joven. Rima, ¿sabes? Creo que él es nuestro nuevo vecino. ¿Cómo lo sabe? El caso es que soy un espía. Tengo información de que se suponía que aquí habría un doctor. Todo. Y acabo de escuchar que dijiste la palabra operación. Así que, ¿todo encaja? Así es. Volamos desde Novosibirsk. ¿Cómo te llamas? Vladik. Vladislav. Dime, Vladik, ¿te gustan los juegos de computadora? Me encantan. Tengo una propuesta para ti. Escucha, hay un joven llamado Dimitri viviendo en este edificio. Creo que sería un buen compañero de juegos para ti. Espero que no te importe conocerlo. No. Rima, vamos a revisar nuestro plan. Dame las llaves. Iré solo. Tú encárgate de presentar a los chicos. Te deseo lo mejor. Adiós. Nos vemos. ¿Cómo que se niega? ¿Por qué? No lo sé. Dice que no dará el consentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Está en estado crítico. No te preocupes. Hablaré con él. Gracias de nuevo, Oleg. Creo que te pagaré. Es un poco incómodo. No hace falta, Ania. Soy tu único conocido aquí en Moscú, así que intercambiemos números. Lo siento. Gracias de nuevo, Oleg. Adiós. Gracias. Disculpe, ¿esta es la segunda entrada? Eso es correcto. Gracias. ¿Necesitas ayuda? Gracias. Por favor. Bien, chicos, ¿pueden ayudarme? Hay que colgar las cortinas y solo están ustedes. Estoy ocupado, Rima. Yo puedo hacerlo. Colgué las cortinas en casa. Muchas gracias. Dimitri. De acuerdo. Gracias. Gracias. ¿Tienes un apartamento en este piso? Sí. Significa que somos vecinos. Vamos a presentarnos. Adelante. Mucho gusto. Me llamo Robert. Encantada. Ania. Si tienes alguna pregunta, avísame. Estaré encantado de ayudarte. Vivo en este apartamento. ¿Cuál es el tuyo? El 233. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Mamá, ¿puedes verme? Mira el paisaje. La vista es hermosa. Es precioso. Enséñame más. Mira, tengo paredes de cristal. Oh, sí. Ven, te enseñaré la habitación. Es precioso. Tiene todo. Mamá, mira qué grande es la cama. Sí, los muebles son bonitos. Es extraño. Pensé que sí era una herencia. Los muebles debían ser viejos. Pero es todo nuevo. Mira. Algo me preocupa. Es gustoso. Solo una vez escuché de mi padre que tenía un primo en Moscú, pero nunca habló con él. ¿Puedes oírme? Entonces, dime. ¿Por qué recibirías esta herencia? Por eso tengo tanta suerte de tenerte. Ania, confirma todo correctamente. Llama a este bufete de abogados. Averigua qué hay que tramitar. No te demores. Llama ahora mismo. Bien. Colgaré entonces. Besos, hija mía. Te quiero. Adiós. Hasta luego. A ver. Debo hacer algo. Teatro de Pantomima. Hola. Estoy llamando al bufete septiembre. ¿Qué bufete? Tengo una tarjeta de presentación. Bufete septiembre. Calle Académica Orlov 21. La dirección es correcta, pero no existe bufete de abogados aquí. Bueno, yo... Hola. ¿Cómo estás? Soy tu nueva vecina. ¿De casualidad tienes un par de tijeras? Justo me acabo de mudar hoy. Sí, pero solo tijeras de manicura. Ah, sí, servirán. Enseguida. ¿Acabas de mudarte? Yo también. ¿Te molesta que te pida ayuda? Soy Xenia. Ah. Ahora. Ah. Toma. Yo soy Anya. Encantada. Igual, un gusto conocerte. Adiós. Anya. Si tienes tiempo, ven esta noche, ¿sí? De acuerdo. Seguro. Gracias por las tijeras. De nada. Cuéntame, Vladek. ¿Te gusta ir al cine? Ajá. ¿Te gusta ir al cine? Ajá. Claro que sí. ¿Cuál es tu película favorita? Las que estrenan. Americanas. Y de las nuestras, las comedias. A Dimitri también le gustan las de estreno americanas, ¿verdad, Dimitri? ¿Con quién las ves más? ¿Con tu mamá o con tu papá? Con papá. Mamá siempre está ocupada. Y cree que es mejor leer libros. Me estoy de acuerdo con mamá. Es mejor. ¿Y tú la obedeces? Sí. ¿Dices malas palabras? ¿Pelea? No. Solo cuando ella empieza. Antes mi... Mi abuela solía revisar mis deberes, pero ella murió. ¿Tú querías a tu abuela? Sí, mucho. Era estricta. Ella y mamá se parecían en eso y en apariencia. Sí, decidí operar al paciente, Sherlock, ya que vi que su vida estaba en peligro. Se está muriendo ahora. Iré con él. Irá con él. Le causará muchos problemas a la clínica. No entiendo, Dr. Yuri, ¿qué es lo más importante, mantener la clínica fuera de problemas o salvar vidas? Debemos hacer todo acorde a la ley y usted la transgredió. ¿Por qué no preguntó? ¿Dónde está el consentimiento del paciente para la operación? ¿Debo falsificar su firma? Siempre tengo problemas con ustedes, criminales. ¿Cómo? ¿Criminales? ¿Yo qué? ¿Alguien preguntó por mí? No conozco a nadie aquí excepto a usted. Bien. Vaya con el paciente y siéntese con él. No, espere. Yo lo operé, así que no tengo que sentarme con él. No debo hacerlo. No ha respondido. ¿Por qué me llamó criminal? No tengo por qué responderle. Sí, mamá. ¿Vienes pronto? Vladik, tengo un paciente grave. Me quedaré hasta mañana. Está bien, mamá. Lo entiendo. Llámame antes de dormir. ¿Pasa algo? Mamá estará cuidando a un paciente hasta mañana. Puedes quedarte con nosotros hasta mañana. Vamos a cenar. No, gracias. No estoy cómodo. Es más incómodo. Dormir en el techo, ¿sabes? Lávate las manos. Dimitri, termina de jugar y vamos a comer. Te voy. Por costumbre, vuelvo al noveno. ¿Entonces eres tú? Supongo que soy yo. Buscaba comprar aquí primero. Es más, compré tu apartamento, el 232, pero luego me... lo compraron para ti. Es interesante. ¿Sabes quién lo compró de nuevo? Tu vecino vive aquí, en el 230. ¿Vecino? Buenas noches. Hola. Me dijeron que vamos a tener aquí una agencia de corazones solitarios. Algo así. ¿Sabe quién compró este apartamento? No, no me interesan los asuntos de los demás. Acabo de enterarme de que él es su esposo. No lo sé. Para usted es su vecino, pero para mí es mi jefe. Yo no vivo aquí. Soy el ama de Chávez. Adelante. ¿Recuerdas cuando Zenia era pequeña, solíamos acostarla y no encendíamos el televisor? Solo conversábamos. ¿Dónde quedaron esos momentos memorables? Pero ciertamente tenemos personas que nos quieren y no somos malas personas tampoco. Dime, ¿por qué me preguntas eso? ¿Crees que no lo extraño? Sé que suena tonto todo lo que digo, pero... No sabes cómo me siento. Gracias, en serio, por estar a mi lado en todo momento. Bien, dime, ¿sientes algo? Sí, es así. Siento que tengo como veinticinco años, pero en realidad tengo cincuenta y cinco. Esa es la verdad. ¿Qué puedo decir? Hola, ¿cómo están? Dígame, ¿por qué están tan tristes? Estamos bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal la nueva oficina? Estoy bien, pero muero de hambre. Sírvete un poco de macarrones, están calientes. Bien, ¿te reuniste con el dueño? ¿Firmaste los papeles? Le falta un poco de sal. Creo que están bien. ¿Cómo es la oficina? ¿Cuánto te quedarás? Incluso podrías añadir un poco de pimienta. Así están bien. Mamá, está delicioso. Papá, todo está bien, ya se los he dicho. Entonces come. Papá, así es su trabajo. Bien, entiendo. Así que dormirás en casa de los vecinos. Sí, son geniales. Sobre todo el señor. ¿El señor? Papá, él es mayor. Tu mamá tampoco es tan joven. Sabes que ella no está interesada en hombres mayores. Papá, ¿podrías venir? Pasearemos por Moscú. Podría ir en un mes, en vacaciones. Pero tu mamá empezará a pelear. No lo hará. Tal vez vaya a tu casa. Tendrás que preguntarle a mamá. Bien, vete a dormir. Adiós, papá. Sí, Vladik. Mamá, me voy a la cama. No te preocupes. Está bien, hijo. Buenas noches. Buenas noches, hijo. No te preocupes, papá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Excelente. Felicidades. Hola, Dr. Yuri. Buenos días. Ya terminé mi turno. Ahora dígame, ¿por qué soy una criminal? ¿Quién hizo el trabajo por mí y por qué era necesario? ¿Sabe? Demasiadas preguntas complican las cosas. Robert, ¿estás seguro de tomar esta decisión? Sí, ¿por qué esperar? ¿Estás listo? Aunque no esté listo, igual debo hacerlo. Buenos días. Buenos días. Robert, te presento a tu nueva vecina, Zenia, la dueña de la agencia matrimonial. Mucho gusto. Mucho gusto. Estupendo. Muchos tienen un gimnasio, pero nosotros tenemos una agencia matrimonial. Un momento, usted vive en el apartamento 230, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Cuánto misterio. Tengo una pregunta para usted. Perdóname, Zenia. Tengo mucha prisa. Pero esta noche responderé a todas tus preguntas con gusto. Ya sabe, incluso si no es con gusto, tendrá que responderme. Qué insistente. Buenas tardes. Sí, entendido bien. Tú eres nuestra nueva cirujana. ¿Cierto, Katerina? Sí, soy yo. Y yo soy el dueño de todo este edificio. Robert Jorgevic. Hola. Mucho gusto. He oído hablar de usted. Encantado de conocerte. Toma asiento, por favor. Gracias. Bien, yo también fui médico. En el pasado, en los años 90, inicié un negocio médico. Funcionó muy bien. Y el resultado es todo esto. Tiene una clínica muy bonita. Y el equipo es excelente. Gracias. Me alegra oírlo de un experto. Disculpe. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Robert, por favor, dígame la verdad. ¿Por qué me invitaron a venir? ¿No te lo explicó Christophe? Necesitábamos un buen cirujano. Investigamos a varios médicos y te escogimos a ti. Bien. Ya escuché esta versión. Ahora quisiera escuchar la verdadera. Dime por qué crees que te mentiría. Buenas tardes. Pues bien, aquí tiene. Me parece que ya terminó tu turno. Puedes ir a casa a descansar. Muy bien. Gracias. Pero no ha contestado mi pregunta. ¿Qué pregunta? Dejemos las preguntas y respuestas para mañana, doctora. Está bien. Hasta mañana. Nos vemos. ¿Qué crees que haces? ¿Cruzándote con tu padre otra vez? Gracias a Dios, no eres mi padre. Está bien. Cuéntame más. Bien. No te ofendas. Mira. ¿Qué tenemos aquí? Zenia, espera. ¿Qué sucede? ¿Cansada? No te detengas. Respira así. Eso es. Oye, Zenia, ¿crees en las coincidencias? Bueno, desde el punto de vista científico, las coincidencias aleatorias no ocurren. Todo en la vida está conectado. Es decir, si crees que la coincidencia no es una coincidencia, ¿cierto? Exacto. Puede que no lo notemos al principio. Dios mío, ¿cómo decidió mudarse sola a Moscú una niña tan infantil? ¿A tus padres no les importa? A mi mamá no le importa. Pero nunca conocí a mi papá, así que no. Bueno, tú recibiste una herencia. ¿Por qué mudarte a Moscú de inmediato? Ah, por una situación muy personal. Rompí con alguien. Ah, un gran amor. Sí. ¿Nunca has tenido un gran amor? Tuve un gran amor, pero me hizo mucho daño. Sigo buscando a alguien como él, pero no lo encuentro. Ahora hago felices a otras personas. ¿Recuperaste el aliento? Vamos. Los documentos están notariados. Estamos listos. Robert, no te preocupes. Todo va a salir bien. ¡Vladic! ¡Ya llegué! Estoy aquí. ¿Puedes oírme? ¿Estás con tu tableta otra vez? Sí, veía el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Por qué me mientes, Vladic? Tu lista de lectura para el verano es enorme. ¡Dos libros! ¿Puedes guardar todo en el armario? ¿Por qué estás molesta? ¿Cómo te fue en la clínica? ¿Pudieron ver lo buena que eres? Sí. Soy un gran criminal. ¿Una criminal? Pues nada. Dime, ¿qué fue lo que hiciste esta mañana al despertar? ¿Ni siquiera puedes hacer tu cama? ¿Por qué gritas? Ya la haré. Vladic, lo siento. Lo siento, cariño. Mamá, Dimitri dice que hay una escuela aquí, bastante cerca. El director es gracioso y tiene barba, pero solo hay niñas trabajando allí. No niñas, mujeres. Puede ser que no estudies en esa escuela, nos iremos muy pronto. ¿Por qué? Porque no entiendo qué pasa aquí. No dejaré que nadie en ningún lugar me llame criminal. ¡Claro! ¿Por qué no tengo que hacer algo? ¿Por qué no entiendo que no entiendo con el alimento? ¡Por qué no entiendo que no entiendo con el alimento! ¡Esta está bien! ¡Si, por qué no entiendo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Puedo ser! ¡Estás feliz! ¡Ahora! ¡Se, por qué no entiendo! ¡Ahora! ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¿Es usted? Esto se pone cada vez mejor. Lo lamento mucho. Vladek, si me permiten, vengo a invitarlos a mi casa. Puedes jugar con Dimitri. ¿Tu mamá y yo debemos hablar? ¿Te importa? Por favor, ponte cómoda. Hola. Hola. Queridos vecinos, sé que tienen preguntas para mí y estoy listo para responderlas. Por favor, pasen a tomar una taza de té. Pasen adelante. Ahora tal vez nos den algunas respuestas a nuestras preguntas. Caterina Semyonova, apartamento 231. Senia Nikolaevna, apartamento 232. Ania Robertofna, apartamento 233. Estas son las escrituras de donación de sus apartamentos. Desde hoy, son propietarios. Disculpe, pero ¿quién nos dio esto? Yo. ¿Y quién es usted? Yo soy su padre y, por lo tanto, ustedes son mis hijas. Disculpe, ¿de quién somos hijas? ¿Podría repetirlo? Sí, claro. Mis hijas. Lo siento, me acabo de dar cuenta. Mi apellido es, es Robertofna. El señor Robert vive en esta casa. Oh, ya lo entiendo. Bien, yo no entiendo nada. Y mi apellido no es Robertofna. Gracias a Dios. Tengo entendido que una escritura de donación no tiene legalidad, a menos que a quien se le da, esté de acuerdo. Así que, no estoy de acuerdo. Disculpe que tenga un buen día. Caterina, no te vayas, por favor. Espera. Caterina, pero también tengo un apellido que puede que sea Robertofna, porque mi madre quería mucho al señor Robert. Mi madre, no quería saber absolutamente nada del señor Robert. Es verdad. Renunció a la pensión alimenticia, te dio un nuevo apellido y un nuevo padre, y luego, ella me prohibió que te viera. Ah, puedo ver que las cosas están complicadas, pero sé que los ilusionarán entre ustedes. Estoy segura de eso. Solo que no me gusta estar en medio de las peleas de otros. Yo no puedo ser su hija. Mis padres son muy sinceros. Todo es claro y maravilloso. Lo siento, ha habido un gran error. No hubo ningún error. Señor, yo tuve una aventura con tu madre. Ah. Tuve una aventura con tu madre. También, yo traigo un salón. No hubo un gran error. ¿No suami con tu madre? No hubo un gran error. ¡Suscríbete al canal! Paso del destino Episodio 2 Sí, nos abandonó a mi madre y a mí Nunca pensé que te vería Así que te arrepentiste Y ahora decidiste buscarnos No puedes decir eso Es tu padre No, lo siento, son tonterías Él no tiene nada que ver conmigo Mi madre tiene un esposo Y siempre lo ha tenido Yo tengo a mi padre No necesito uno nuevo Gracias, gracias Luego de irme Raisa decidió quedarse con Nicolás Al parecer para que él pudiera dar a luz a tu hijo, ¿cierto? No seas tonto Mi madre no es capaz de engañar a mi padre Lo sé, no hubo engaño Ella se lo contó todo a Nicolás Y supongo que él la perdonó O quizá No la perdonó, no lo sé Debo hablar con él Pero desde entonces Viven juntos Es cierto Es todo lo que sé ¿Sí? Espera Ahora dirá Que tuvo Una aventura Con la madre de Ania Por favor, no lo digas así Es verdad que Robert iba a Leningrado De viaje de negocios Se conocieron y se enamoraron Robert, mi madre te ha querido toda su vida Ella recuerda solo lo mejor de ti Eso es genial Ustedes tienen de qué hablar No No, no puedes hacer eso Es cruel ¿Por qué un hombre no puede hacer algo bueno por sus hijos Después de tantos años? Tiene un hijo Que haga cosas buenas por él Dimitri es tu hermano menor Dimitri, vas a perder ¿Por qué te rindes? No lo sé ¿Cuánto durará eso? ¿Lo sabes? No lo sé Pero creo que son tantos Que no hablarán tan rápido Ya veo Ten Juega solo Debo hacer una llamada Es una conversación privada Ya sabes Cada quien Tiene su vida Así que póntelos Ale ¿Me oyes? Lo siento He cortado Skype Es que Mi padre está aquí ¿Cómo nos encontraste? No fue difícil Fue por las redes sociales ¿Dimitri sabe que somos sus hermanas? No Tenía pensado decírselo hoy Volvamos a lo importante No estoy cómoda con todo esto De hermana a hermana Alquilar un apartamento Mientras trabajo está bien Pero la verdad No quiero ser dueña De este lugar Yo tampoco Así que puedes llevarte Todos esos regalos Cuando quieras, papá Chicas Es obvio que Robert Lo hizo de corazón Se acabó Ya no quiero oír hablar De ese corazón puro Renunciar a mi trabajo Engañarme Arrastrarme a Moscú Hacerme lasme reír Frente a mis colegas ¿Eso está bien? ¿Por tu buen corazón? Tengo una sugerencia Continuemos esta conversación En dos o tres semanas ¿De acuerdo? Bien Definitivamente Ya no hay nada más que discutir Katerina ¿Qué opinas? Tengo un hijo al que alimentar Vladik Nos vamos Por favor No te ofendas por ellas No me ofendo Tú y yo Hablaremos más tarde Si quieres Deja que el tiempo Haga su trabajo Estamos cansados Y necesitamos pensar Sí Ania Te lo agradezco mucho Es que siempre quise Tener un papá Robert Robert, por favor No hables Yuri dijo que en cuanto tuvieras un ataque Fuéramos a la clínica Ya llamé Nos esperan Por favor, Rima No es un ataque Puedes verlo Estoy Cansado Y nervioso Por todo esto Dejemos que Yuri nos diga Si es o no un ataque Vamos arriba ¿Crees que Katerina y Zenia cambiarán de opinión? Hiciste bien Hiciste lo correcto Les diste tiempo Esperaremos ¿Mamá? Sí, cariño Eh No, no te preocupes ¿De acuerdo? Ania ¿Qué sucede? Debo contarte algo Dios mío No No pasa nada Estoy tan feliz Dilo ya No sé si estarás contenta Pero Yo lo estoy mucho Quiero decir Estoy feliz Mamá No llores Vlad Por favor Te lo ruego Ve a tu cuarto Así que es mi abuelo Parece que sí Que es él para mí No sé Cómo reaccionar Si mi madre estuviera viva Le preguntaría Ella me lo diría Pero no lo está No lo está Mamá La abuela decía Que necesitábamos El apartamento perfecto Bueno Ya lo tenemos ¿Y por qué? ¿Por qué lo sería? ¿No ves que no puedo Aceptarlo? Es como una traición Para ella Qué egoísta es ¿Por qué es egoísta? Dijiste que un egoísta Solo piensa en sí mismo Pero él piensa en nosotros Pensaba en sí mismo Debería haber pensado En nosotros Antes Cuando nos abandonó Y ahora recuerda Que no tendrá Quien le dé un vaso De agua en su vejez ¿Qué vaso? Es una forma de hablar Vladik Sí, hola Katerina, soy Yuri Robert no se siente bien Él y Rima Están de camino A la clínica Creo que deberías Venir también A hablar con él ¿Qué sucedió? Ven aquí Te esperamos Sí, el encuentro Fue muy interesante Se habló sobre los retos Que presenta El cambio climático ¿Cuáles son esos retos? ¿Dónde está papá? Instalando internet En la casa del vecino Corren el riesgo De desaparecer Por eso es importante Frenar el calentamiento global Escucha mamá Nunca me has engañado ¿Cierto? Nunca ¿Verdad? Los gases Es importante reducir La emisión de gases ¿Qué sucede? Que producen el efecto Inverdadero Claro que no Que propicia el calentamiento global Gracias por hablar con nosotros ¿Es verdad que mi padre No es mi verdadero padre? ¿Quién te lo dijo? ¿Es verdad? Así no se hace una pregunta Como esa ¿Cómo? ¿Cómo se debe hacer La pregunta mamá? ¿Sí o no? Te crió Te adora Por supuesto Oye querida Silencio Viene papá No No Silencio no Papá ¿Qué es todo este ruido? Hola Papá ¿De verdad No confías en mí? Papá Dime ¿De verdad creías Que te querría menos Si supiera Que no eres Mi verdadero padre? Zenia Siéntate Hija Esta no es la forma Ni el momento Para discutir esto ¿Cómo no se va a hablar De esto? ¿Por qué no puedo En mis 32 años Saber la verdad? ¿De qué tenías miedo? ¿Qué verdad? ¿Quién te ha dicho eso? No importa Quien me lo dijo Lo que importa Es que me has estado Mintiendo toda mi vida Papá Teníamos Miedo de cómo Reaccionarías Pero Creo que has debido De decirme Al parecer un hombre Del apartamento de al lado Llamado Robert Es quien dice Ser mi padre ¿Robert? Sí, Robert ¿Sabes? Él me dará el apartamento Probablemente sea Por remordimiento O tal vez Me mintió Y bien Sí, no mintió Bien Te lo dije Debimos contarle todo ¿Cuándo? A los 5 o a los 10 años Querías una familia Querías tu propia hija Lo conseguiste Por Dios Por Dios Ella no me lo perdonará Ah, Xenia ¿Saben qué? Mis queridos padres Creo que Necesitamos un descanso Ya saben Comenzar de nuevo Viviré sola por un tiempo Y así pueden Y así pueden Vivir sin mí Xenia Por favor Hija Xenia Bueno Robert Robert prometió Nunca aparecer Tranquila Todo no está perdido aún Todo se arreglará Ella Nos perdonará Tú mismo dijiste Que no lo hará Lo pensará Y perdonará Ella es una chica lista Por favor Todos estos años Que vivimos Y vivimos bien Caterina No le digas nada A Ania Y Xenia Dame tu palabra Puedo mantener La confidencialidad Médico-paciente Pero no entiendo Por qué no quieres Que lo sepan Ania es una chica amable Xenia Es temperamental No creo que sea malvada No quiero que Me compadezcan Yo quiero que todo Sea como si No pasara Absolutamente nada Créeme Que no te habría Dicho nada Si él Hubiese cerrado La boca El doctor Yuri Hizo lo correcto Yo Soy La mayor Seguro que Te queda un mes Menos Ya lo sé Por eso nos Reuniste Cuando te dieron El diagnóstico He querido Hacerlo antes Pero No tenía El valor Y bueno Cuando me enteré Tenía miedo De no lograrlo Debes irte Katerina Vladik Está solo Gracias Katerina Gracias Katerina Hola Rima Robert Si soy yo Por favor Reserva Dos entradas Para alguna Película taquillera Mañana ¿Para cuál? No lo sé La que todos Estén viendo ahora ¿Es para los chicos? Si Para Dimitri Y Vladik De acuerdo Lo haré ¿Cómo estás? Yo Estoy perfecto ¿Seguro? Sí Gracias No te preocupes Que tengas Un buen día Adiós Papá ¿Has oído Mamá decir Que podríamos Salir de aquí? Tal vez sea Lo mejor Hijo Iremos a pescar Papá Espera ¿Con quién Estás hablando? Mamá ¿Qué Estabas haciendo? No pasa nada Tranquilo Hijo Papá Mamá Está aquí Espera No vayas A pescar Sin mí Por favor Bien Si quieres Puedes irte a casa Le dije a Rima Que no debería haber Venido aquí En primer lugar Tienes una mujer Inteligente y hermosa Y tú eres tonto Tú eres el tonto Yuri no quería Que Katerina Lo supiera ¿Cómo será Para ella ahora? Será difícil Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Estupendo Aquí el médico A cargo Me deja ir a casa Katerina Ve a la habitación Ocho Hay una niña Enferma Que está molesta Está bien ¿Qué debo hacer ahora? Acepta el regalo Ya que Todos saben De la enfermedad De Robert No puedo imaginarme Lo que diría Mi madre Creo que tu madre Se alegraría De que tu padre No te haya olvidado Pero Depende de ti Que puedo Decidir Cuando le queda Tan poco Tiempo de vida ¿Qué harías tú ¿Qué harías tú En mi lugar? Yo en tu lugar Zenia Pensaría en tus padres ¿Tienes idea De lo mal que están Ahora sin ti? ¿Acaso Puedo sentirme bien Con alguien que me ha engañado? Quizás tenían Buenas intenciones Robert al menos Me dijo la verdad Él es el único Que me dijo la verdad Zenia Porque no es un extraño Para ti Bueno Tal vez tenía razón Al decir Tómate un tiempo Y piensa ¡Ey! ¿Vamos a correr? Yo me voy Con mi papá Hola 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 ¿Van a salir A correr? ¿Ah, sí? Hoy no puedo correr Vamos a dar un paseo Será un placer Vamos al parque ¿Sabes? Yo siempre envidié A las chicas que salían Con sus padres ¿No estás enfadada conmigo? Claro que no Saldremos mucho ahora Sí Por supuesto Ayer se lo conté Todo a mi madre ¿Qué te dijo mamá? Mamá me dijo Que te escuchara En todo Que no harías Nada malo En ese caso Tengo una propuesta Para ti He encontrado Un puesto de profesor Contratado muy agradable En una secundaria Y ahora Nos vamos a casa Te compartiré el enlace Por favor Dale un vistazo Creo que te podría llegar A gustar Genial Gracias Dimitri ¿No quieres ir al cine? ¿Qué gracia tiene ir al cine Con niños pequeños? Bueno Mi mamá me mandaba al cine Con mi vecino Y él era más joven Yo estaba en cuarto Y él en primero Muy interesante Mueve tus raíces ¿Qué? Dije apresúrate Vládic Vládic Aquí está tu reservación Enséñala en la taquilla Y te darán una entrada ¿Y tú? Volveré más tarde Tengo que hacer algo ¿Vendrás pronto? Vendré No tengas miedo No tengo miedo de nada Toma Cómprate unas palomitas Dimitri ¿Cómo vas a conseguir una entrada? Ania ¿Nunca has estado en el extranjero? Supongo que te gustaría viajar Dime a dónde No lo sé No lo sé Igor Él es mi padre Robert Papá Él es Igor ¿Papá? Sí Es mi papá Es un placer Dime a ver Y Dime a ver Dime a ver Sí ¡Gracias! Vládic, si le dices a alguien lo que acabas de ver, te patearé el trasero. Ya veremos. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. ¿Dónde aprendiste a luchar así? Mi papá me enseñó. ¿Cómo es él? Es un guardia de seguridad. ¿Qué protege? ¿Un banco o algo así? No importa. ¿Y por qué no vino contigo? Moscú necesita guardias. Él y mamá están divorciados. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que empecé la escuela. Ya veo. Mis padres también están divorciados. Me pregunto qué hora es. Debe ser de noche. Anya, ahora el tiempo es todo nuestro. Vamos a vivir y trabajar aquí. Los dos juntos. Unos seis meses. Por cierto, también conseguí trabajo. Mi padre me ayudó. Soy profesora. Qué gran noticia. ¿Por qué? Qué padre tan bondadoso. Bueno, él quiere ayudar. ¿No lo hiciste antes sin él? No necesitamos ayuda. Dime, ¿quién está a cargo ahora? Tú. Así es. Así que, cariño mío, te quedarás aquí y vas a cuidar tu casa. No, no te vas a ir, ¿verdad? ¿Cómo? Anya, tengo que ir a casa el fin de semana, lógicamente. ¿Por qué lógicamente? ¿Tiene que ser así? ¿De qué otra forma sería? Distinta. De otra manera. Una semana después. Hola, Anya. Hola. No sabes lo mucho que has ayudado. Llega el nuevo curso escolar y los estudiantes deben entregar sus trabajos antes del 1 de septiembre. Y nuestro profesor a tiempo completo está enfermo. Dime, ¿cuándo puedes incorporarte a trabajar? Oh, mañana está bien. ¿Qué actividad tienen los chicos? Estupendo. Bien, debemos trabajar con un grupo de repitientes y que vean todo el programa escolar corto. Este es el material. Por favor, trata que todos los alumnos logren estar al día. ¡Igor! 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 Conseguí el trabajo. Daré clases en la secundaria. Prepararé a los chicos este año. Ya tengo todo el material. Pero teníamos un trato. Nada de dar clases. ¿Por qué te fuiste, Anya? Bueno, decidí conocer el lugar. Y realmente me gustó. De acuerdo. Llámalos y diles que has cambiado de opinión. No puedo. Lo prometí. Y tú me prometiste que me obedecerías. ¿Qué tiene de malo que trabaje? Además, no es todos los días. ¿Lo malo? Que no te importe en absoluto lo que yo piense. ¿Por qué haces la maleta? No es viernes. Sí, pero es el cumpleaños de Larissa. ¿O crees que no debo felicitar a mi hija en su cumpleaños? Toma. Dale esto a Larissa. Es su perfume favorito. Anya, ¿estás loca? ¿Cómo voy a explicarle esto? Bueno, yo estoy en Moscú y tú también. Nos encontramos y te lo di. Anya, ¿quieres que nos descubran? Larissa ya sospecha algo. ¡Igor! Bien, está bien. Adiós. Iré y vendré rápido. Me has puesto nervioso. Y ahora me duele la cabeza. Yo lo siento. Y no tengo nada para el dolor. Disculpa. Oh, Xenia. ¿Tendrás algo para el dolor de cabeza? No, lo siento. ¿Es una de tus hermanas? Sí. Ella es Xenia. Y Gordo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿No tienes píldoras para el dolor? Lo siento. No, ya no la necesito. Mi dolor ya se ha ido. Xenia, por favor, ¿podrías cuidar a Anya? Ella puede ser muy distraída. La cuidaré como si fuera mía. Bien. Feliz día, entonces. Adiós, adiós. Adiós. Es algo mayor. ¿Por qué no ves de esa forma? Ah, es ese, ¿no? El de San Petersburgo. Dijiste que había terminado. Bueno, pues, ¿está aquí? Su empresa abrirá una sucursal en Moscú. Estás triste, ¿verdad? Ahora darás vueltas y tú tendrás las mejillas manchadas con rímel. ¿Cómo no va a ir? Tiene familia allí. Es verdad. Mira, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué? Vamos a mi casa, miras los perfiles, escoge si tienes una cita con alguien. No necesito una cita. Oh, Ludmila, qué bueno veo que ya caminas. Lo intento. Trato de dar cien pasos al día. Así es. Pronto volverás a casa con tus nietos. No puedo esperar. Es aburrido estar aquí. Bien, solo ten mucha paciencia. Traje crucigramas. Ah, doctora Katerina, gracias. Si no los resuelves, los demás te ayudarán. Gracias. Honesto, responsable, fiel, confiable. Maxine, hola. Soy Xenia de la agencia matrimonial. Sí. Sabe, debería venir y actualizar todos sus datos, por favor. No, no. Usted ha indicado todas sus cualidades únicas y positivas. Pero acabo de darme cuenta que da miedo acercarse a una persona tan perfecta. Sí, sería mucho mejor si pudiera enumerar algunos de sus puntos débiles. Por ejemplo, no le gusta hablar por la mañana antes de la primera taza de café. O no es atlético, ya sabe. Le haría parecer mucho más humano. Bien, podría hacerlo por correo, pero sería mucho mejor si pudiéramos conocernos y hablar en persona. ¿Verdad? Genial. Espero verlo entonces. Sí, estaré en contacto. Sí. ¡Espera un momento! ¡Voy corriendo! Zenia, no pelees. Vine a hacer las paces. Como quieras. ¿Por qué sigues molesta? Tu casa es acogedora y muy bonita. ¿Dónde duermes? Adivina dónde. En el sofá. Zenia. No te enfades con nosotros. No estoy enfadada. Es solo que no soporto las mentiras. Tú me enseñaste a no mentir. Y ahora eso es lo que has hecho toda tu vida. Zenia. Es que cuando naciste, fuimos una hermosa familia, tú, yo, papá. Y desde entonces, ¿has sido así? De acuerdo. Y dejaron las cosas así. Mamá, yo no te juzgo. Solo necesito tiempo para calmarme y pensar las cosas. Piensa. Nadie te lo impide. Siempre guardas basura. ¿Dónde está tu basurero? En la entrada. Papá y yo te extrañamos mucho. Ajá. ¿Quieres que lo tire afuera? Mamá, está bien. Lo haré sola. Deja que te ayude. Buenos días. Oh, buenos días. ¿A dónde vas? Hoy es mi primer día enseñando. Ah. Papá, agradezco mucho tu ayuda. ¿Por qué no luces alegre? Porque estoy nerviosa. ¿Por qué no te acompaña Igor? Ah, él se fue a San Petersburgo. Sé sincero. ¿Qué te pareció? Solo lo vi dos minutos. Pero no me gusta que los ojos de mi hija no estén alegres. Papá, no me hables de eso ahora. Bueno, está bien, está bien. ¿Sabes conducir? No. Pero he querido hacerlo toda mi vida. Estupendo. Estupendo. Entonces aprenderás. Toma el mío y yo buscaré un instructor. Pero, ¿cómo podré hacerlo? No conozco Moscú y quizá Igor se enfade. ¿Por qué siempre piensas en Igor, en Igor? ¿Y dónde quedas tú? Anya. ¿Dónde quedas tú? Ahú, papá. Está bien. Lo pensaré. De acuerdo. Si Igor tiene alguna pregunta, entonces, ¿qué hable conmigo? Papá, no soy una niña pequeña. De verdad. Puedo verlo. Me voy. Es tarde. No has cambiado nada. Tú tampoco. Lo siento, pero qué sorpresa. Estoy visitando a mi hija. Su nevera está vacía. Es un bonito apartamento. Gracias. Gracias. Por criar a una hija tan buena, a ti, a Nicolás. De verdad, gracias. Dime, ¿a dónde vas ahora? ¿Te llevo? No, gracias. Compraré un poco de fruta para Xenia. Ella come demasiado. Adiós. Adiós. ¿Lista? ¿A casa? Sí. Ni siquiera es hora de comer y estoy libre. Mi hijo no creerá su suerte. Tengo dos propuestas. La primera, llámame por mi nombre. De acuerdo. Es una sugerencia atrevida. Y dos. Te invito a ti y a tu hijo a los bolos esta noche. No es necesario, Yuri. ¿Por qué no? Al niño le encantará. Lo pensaré y te llamaré. ¿Te parece bien? Pania. Hola. ¿Me reconoces? Soy tu primer conocido en Moscú. Ah, Oleg. Ah, hola. ¿Qué haces aquí? Enseño matemáticas. ¿Recuerdas? Y tú estás sustituyendo a Olga, ¿verdad? Ajá. Sí. Dime, ¿pasa algo? Tengo mi primera sesión de asesoramiento hoy y... Están desordenados. No me lo esperaba. Ajá. ¿Cuál es el grupo? ¿Pod, Kovirov y compañía? Sí. Son buenos chicos, algunos inteligentes. Es que me parecieron... una manada. No debiste dejar que se agruparan. ¿En serio? Anya, Anya, espera. Los trucos pedagógicos vienen con la experiencia. Vamos. ¿A dónde vamos? Con ellos. Sería una pena que tu primer día fuera el último. Y el cazador huye de la bestia. Esto es lo que necesitas, Podkobirov. ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Dime, ¿qué es lo que debería hacer? Disculparme. Señorita... Discúlpeme, por favor. ¿Qué dijeron? Señorita Anya, discúlpeme, por favor. Eso es diferente. Muy bien. Lo olvidaré. Vayan, la clase no ha terminado. Adelante. Eso es. Buena suerte. Muchas gracias, Oleg. Tranquila. No dudes en llamarme. Puedes encontrarme en el tercer piso, habitación 37. Mamá, mira, hice sopa. Qué bueno eres. Pero es de paquete. ¿Y qué todavía está buena? ¿Te sirvo? No, estoy bien. Lo haré yo misma. ¿Sabes? Un colega nos invitó a jugar a los bolos esta noche. Solo he jugado a los bolos con papá. Así que no quieres. No sé. Es como si mi papá llevara a otro chico a pescar. ¿No quieres? En verdad no quería ir. Pero por otro lado, podemos decirle a papá que también jugué. Eso es. Vamos. ¿Probamos tu sopa? Vamos. Oleg, muchas gracias. Ellos ahora están muy tranquilos. Bien. Y dime por qué tardaste tanto. Estaba revisando unos papeles para no llevarlos a casa. Entiendo. ¿Nos vamos? Pero, ¿tú me esperaste? Sí, he estado esperándote. Vamos. Incluso recordé tu dirección. Jasny Proest, edificio 17. No hay nada que hacer bajo la cubierta. Basta con quitar el tapón azul del líquido de la limpieza. De acuerdo. Lo tengo. El motor. Esta es la tubería que... Hola. Llegaste. Papá, te presento a Oleg, mi compañero de trabajo. Y este es mi padre, Robert. Hola. Encantado. Hola. ¿Llevas mucho tiempo conduciendo? Sí. Tengo 10 años de experiencia. Quizá te interese nuestro club familiar de autos. ¿Enseñarías a mi hija a conducir? Papá. Te diré un secreto. Ella quiere. Pero está un poco asustada. Me encantaría. Buenas tardes. Hola. Ella es mi hermana, Xenia. Oleg, le enseñará a Anya a conducir. Un placer. Anya es muy tímida. Anya, ¿qué haces con ese instructor? Oleg, no te lo pienses ni un segundo. Empieza mañana. Yo me encargaré del cliente. Y tú, jovencito, ¿a dónde vas? A los bolos. Es el sueño de Robert hecho realidad. Toda la familia unida, ¿no? Cuidado. Supongo que llegó a tiempo. ¿Mamá? Mamá. Mamá. ¡Ah! 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 Paso del destino Episodio 3 Soy Nadia, encantada de conocerte ¿Qué haces aquí? No fuiste invitada Eres una extraña aquí, no dejes que se vaya al taxi Daré un paseo, no tengo prisa Yo sí tengo prisa Vete, Nadia No la toques ¿Qué sucede? No sucede nada nuevo Robert cree que Dimitri no, necesita una mamá ¿A quién necesita? Lo escuché Mamá, soy la mamá de Dimitri, o eso es nuevo para ti Una mujer que abandona a un niño de tres años No puede llamarse madre Vete ya, Nadia, por favor, lárgate ahora No le hagas caso También me voy ¿De verdad? ¿Tú quieres irte con ella? No ha querido verte en todos estos años Es tu culpa Tú evitaste que me buscara ¿Quién te ha dicho eso, Dimitri? Los odio a todos Los odio a todos Los odio Vamos, mamá ¿Qué fue eso? Dimitri tenía tres años Cuando lo dejó por su amante Y durante casi diez años No intentó verlo Pero hizo lo mismo que tú Es la madre Y tú eres el padre No veo la diferencia Podrían verse Si eso es lo que querían ambos Si ambos lo quisieran Pero ella no quiso Ahora No quiere un hijo Sino alguien a quien Ella pueda manipular a su antojo Lo quiere para un fin personal Lo está usando, créeme Ella lo utiliza a él Y tú a nosotras No entiendo por qué Lo único que quiero ahora Es que ustedes estén juntas Que entiendan Que son mis personas Más cercanas y queridas No puedo creer Que no se den cuenta Tranquila, puedo cocinar Y lavar los platos ¿En serio? ¿No es una broma? No ¡Qué suerte tengo! ¿Dónde aprendiste? ¿No tienen un ama de llaves? Sí, Rima Lo aprendí con ella Es aburrido quedarse en casa Todo el día Papá no me deja ir a ningún lado Oh, sí Estar en casa todo el día Es aburrido Pero todo cambiará ahora ¿De acuerdo? Sí Eres un adulto Eres libre de ir Donde quieras Y hacer lo que quieras ¿Está bien? No necesito alejarme de ti Siempre estaremos juntos ¿No? Por allá Está bien Mira Este me gusta más Es una historia totalmente diferente ¿Te parece? Esta es tu casa ahora Esa es tu habitación Luego te la muestro Y bien Los presento Oh Lo venciste En una dura batalla Él es Dimitri Hola Soy Stas Soy Dimitri Sí, sé quién eres Dimitri Hola Una joven águila Alimentada en cautiverio Ella es Lena Una buena amiga Qué hijo tan grande tienes Por cierto, Nadia Tengo una noticia El padre de Lena Va a patrocinar mi obra ¿Lo puedes creer? Realmente es un gran aficionado A la comedia ¿Verdad, Lena? Ajá Eso es genial ¿Qué significa? Alquiler de clubes Y espectáculos Mamá ¿Dónde puedo lavarme? Por el pasillo a la izquierda Es genial Creo que ya me voy Te acompaño Adiós Por cierto Suerte en tu papel de mamá Vamos ¿Quieres té? No Mamá ¿Estás También es actor? Sí Muy bueno Hazme un favor Puedes llamarme Nadia Mi nombre de Pila Eres hijo de una mujer joven Además, no debes decirme mamá Eres mayor para eso ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, Nadia Gladick, adelante Yo voy ahora Está bien Adiós, tío Yuri Adiós Me vengaré la próxima vez Muchas gracias Estoy muy preocupada Por lo que se está perdiendo Hoy fue un buen día Para él ¿Y para ti? También Igor, café Una semana después Ania ¿Por qué siempre le haces líneas? Siempre te han gustado las líneas ¿Quieres que las quite? No, ya no da tiempo Es tarde Definitivamente No te importa Cómo me veo La coseré esta noche No puedo, Ania Tengo una reunión importante ¿A cuándo regresarás? Ania, por favor Me agobias con tantas preguntas Ahora te agobias por todo No tengo nada que decir Ania, ¿qué te hace pensar Que debo reportarme Como un niño? Dame el maletín Adiós Adiós Te tomaré una fotografía Xenia, vamos Debemos repasarlo todo de nuevo ¿Por qué tengo que repetirlo Si no está funcionando? Lo haces muy bien Solo debes ser valiente ¿Valiente? Así no es, Ania Vamos Salgan Que aún hay luz Sonrían Bien Sonrían Genial Cuidado Mamá Cariño ¿Por qué te colocas Frente al auto? ¿Qué sucedió? No es nada Hola Hola Gracias Vamos Nos vemos Mamá Me dijiste que todo iba bien Entre tú y papá Sí Fue hace mucho tiempo Y todo se acabó ¿Qué fue lo que ocurrió? Te jubilaste Entiendo que sea un poco aburrido Pero... No es eso, Xenia Estoy aburrida Estaba bien cuando vivías con nosotros Conversábamos Pero sin ti es triste ¿Estás triste sin mí? Tu papá es difícil Bien, ¿por qué no volviste con mi padre? En lugar de estar con Robert Porque pensé Que si fue tan fácil que dejara a Katerina Probablemente rompería conmigo así de fácil Y me quedaría sin dinero y sin esposo Y tenías toda la razón La vida demostró que Robert no se queda con nadie Sí Ah, y tu padre quería hijos Así que no funcionó Ah, tu padre es un hombre excepcional Cuando supo del embarazo, se alegró Y me perdonó todo Nunca me reprochó nada Dijo Así que vamos a tener una hija La tendremos Y la criaré como si fuera mía Es realmente maravilloso ¿Por qué haces esto ahora? ¿Por qué? No puedo estar con él Le dije que necesitaba algo de tiempo Debo vivir aparte para poder pensar Estoy aprendiendo De ti Mamá ¿Me puedes asegurar De que no estás haciendo esto por Robert, verdad? ¿Qué dices? Zenia ¿No te da vergüenza? Claro que no A mi edad ¿Estás diciendo que estorbo? Seré tu secretaria por un tiempo Hola, campeón Hola No se dice hola, se dice buenos días ¿A dónde vamos? ¿A Bendejo o Sakolnik? A ninguno ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Quiero ir con mi papá a Novosibirsk Pero mamá no quiere Bueno, tu papá trabaja todo el día ¿A dónde irán? No, papá tomará vacaciones Y vamos a pescar Me parece que... Yuri, es mejor que no interfieras No, deja que el tío Yuri hable El chico quiere ver a su papá Es normal Mamá, por favor Déjame ir con papá Bien Esperemos a que esté de vacaciones ¿Sí? Entonces, ¿Sakolnik o Bendejo? Sakolnik Aquí tienes Sigo sin entender quién es Oleg Es un compañero del trabajo ¿Y qué hace contigo? Fue idea de papá Me enseñará a conducir Y así podré tener licencia Te podré llevar Primero tu padre te consigue trabajo Te di mi opinión y no escuchaste Y ahora... Tenemos a Oleg enseñándote a conducir Debes dejar de hacer esas cosas, Aña Pero Igor, es que... Solo intento aprender... Simplemente porque yo lo digo ¿Qué más dirá tu padre que hagas? ¿Bucear? ¿Saltar en paracaídas? Le vas a decir a ese tal Oleg Que las clases de conducción se terminaron Búscame una servilleta Apresúrate Aquí es donde me duele Dimitri Llegó el pilar de la familia Te dije que Dimitri era bueno ¿Qué trajiste? Verduras y pollo, puedo freírlas Aquí está el cambio Guárdalo para un helado ¿Quieren papas fritas? Sí, hace siglos que no las como Pero para la cena Vamos a salir De acuerdo ¿A dónde van? Acude Kingoro A robar tomates Iremos a un viaje de negocios Volveremos pronto No estés triste Tampoco te molestes Sí Recuerda Somos libres Tú también Entra Vamos, con cuidado Oh, camina Con cuidado Aguanta Todo se mueve Ahora tres pasos ¿Por qué estás levantado? ¿Me extrañaste? No Preparé la cena Estuve esperándote Ya cenamos No es demasiado tarde Vamos a dormir un poco Hola ¿Entonces Robert no viene para nada? Parece que te mudaste por él después de todo, ¿no? ¿Qué sucede? Solo preguntaba No es solo eso, mamá ¿Piensas tener una aventura con él? ¿O continuar lo que tenían hace 30 años? ¿Papá es aburrido y Robert es divertido? Claro que no Claro que no Solo que cuando lo vi Quise ver un poco más ¿Qué hay de malo con eso? Porque quieres desenterrar el pasado Ya estamos en medio de un gran problema, mamá Vivamos nuestras vidas A veces la vida cambia No molestes a papá Y si a Robert le falta algo en su vida Si sabe que estoy lista para corresponderle Se sorprenderá, mamá Entra en razón Entonces mañana tendremos una reunión En el departamento de salud He pasado mañana a la conferencia ¿Por qué debes trabajar tanto? Yo iré y te informaré Yuri Por favor, haz solo lo que te estoy pidiendo Me queda menos de un mes de vida Y tengo mucho que hacer Y mientras los medicamentos funcionen Haré lo que Tenga que hacer Intentaré aprovecharlo al máximo Nadie me robó a Dimitri Y no voy bien con las mujeres Eso no abre la carpeta del ministerio Dame un momento ¿Qué es esto? Es Caterina Te pregunto qué significa Bien, Caterina Caterina es importante en mi vida Ella cree que es fuerte e invulnerable Pero es muy crédula Y además cualquier sinvergüenza Podría llegar a ofenderla Rayos ¿Dices que soy un mal hombre? No, Yuri No lo eres Eres un mujeriego Lo fuiste Lo eres y lo serás Eso es asunto tuyo Mientras no involucres A mi hija ¿Queda claro? Mi relación con Caterina Es mi relación con Caterina No es tu asunto Yo ya te lo dije ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces ningún mujeriego Puede entrar a tu clínica Por lo tanto Tendré que dejar mi Renuncia A la secretaria Hola, papá Hola ¿Qué haces? La quemarás Siéntate Yo lo hago, papá Siéntate, por favor Vamos ¿Cómo está tu madre? Papá, debes ir a buscarla ¿Y su pretendiente feliz? No puede ser No hay rival, papá Mamá está Demente Ella perdió Completamente el juicio Robert no la quiere Ella no lo entiende Él tiene sus propios problemas Pero ella no piensa así No puede pensar Tiene problemas en la cabeza Papá, debes buscarla Llévatela cargada Xenia Raisa No es una niña Dijo que necesitaba Privacidad para pensar Supongo que no soy el indicado No es feliz conmigo Papá querido Tú no puedes ser malo Eres el mejor Por lo menos para mí Eres el mejor padre del mundo Oh, qué bueno que viniste Adelante No, gracias Estás haciendo que mis padres se divorcien Xenia, lo lamento ¿Lo lamentas? No lamentas nada Solo engañas a la gente Y este es el resultado Arruinas la vida de mis padres Esto no es como lo imaginaba No sabía que iba a ocurrir Pensaba En el futuro En el futuro de todas ustedes De verdad quería que Se encontraran Y... Claro Y lo único que conseguimos Fueron problemas ¡Vamos! Ah, Robert Cuéntame Tu vida ¿No ha ido tan bien Desde que tú y yo Nos separamos? Ha sido muy difícil ¿Y si empezamos de nuevo? ¿Cómo? Volver a estar juntos No respondas Solo quiero que sepas Que estoy aquí para ti Si supieras cuántos errores He llegado a cometer Lo sé Tal vez no sea tarde Para arreglar algo Tal vez ¿Estás sola? Sí Tengo un caso para ti ¿Estás muy ocupada ahora? Tengo un problema Mira esto ¿Cómo es posible Que le dieran medicamentos A este paciente Sin antes consultar al médico? Es diabético Ah, quizá lo hicieron De forma verbal Lo entiendo Pero lo necesito por escrito Preparo a alguien Para una cirugía lectiva Estoy de acuerdo contigo Tal vez podrías pedirle Al endocrino Su opinión por escrito Claro que puedo pedírsela Pero No debería ser así Estoy de acuerdo Por cierto Estos pacientes También son tuyos Bien Estos son Los pacientes de Yuri Él renunció ¿Cómo Lo dejaste? Es ridículo Dejó la renuncia Sobre la mesa Y se fue Siempre se ha dicho Que tener un romance En el trabajo No está bien No está bien Te diré una cosa, Rima. Me quité un peso de encima. El equipo está organizado. No voy a estar. Pero la clínica seguirá funcionando. Estoy feliz. ¿Qué? ¿No hablaste con Katerina? No. Estuve pensando que nunca debí ser padre. No sé cómo hacerlo. Todos tendrían una vida más fácil y serían más felices. Robert, no seas ridículo. Ahora son familia y los parientes también tienen dificultades. Lo que quiero es que todos realmente estén bien. ¿Dimitri? Iré a buscarlo antes de que sea tarde. Cuidado. Él debe volver por sí mismo. Claro que sí. Es un hombre. Aquí tienes. Quería la verde. Es que no tuve tiempo de lavarla. No entiendo cómo te resfriaste con este clima. ¿Por qué no te quedas y me cuidas? No puedo. Las reuniones fuera de la ciudad son importantes. El jefe está obsesionado con unas vacaciones en el campo. Y hasta donde sé le gustaría organizar juegos y competencias entre todos. ¿Qué pretendes? ¿Intentas provocarme? Tienes algo de fiebre. Acuéstate. Vamos, vamos. Eso es. Adiós. 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 ¿Hola? ¿Tienes un mensaje de comer? Entra. Gracias. Sí. Hola. Hola, mamá. Mira, aquí están todos los cuestionarios. Ahora ve y colócalos en los archivos. Los imprimí y están en las carpetas. ¿Qué es eso? Un cliente las trajo. Es extraño, como si estuvieran confabulados. Vienen por una esposa y quieren casarse contigo. ¿Recuerdas a Zerusha? Es hora de que te olvides de Zerusha. Si no fuera por él, estarías casada y feliz. Renunciarías a esta agencia. Y estarías criando a mis nietos. Bien. Le daré un poco al niño. No puedo comer fresas. ¿Y eso por qué? Soy alérgico. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Espera. ¿Qué síntomas tienes durante la alergia? Cuando era más pequeño, me salían manchas rojas. Mamá dice que si como en exceso, podría asfixiarme. No he comido demasiadas. ¿Sabes qué? Esto no es un juego. ¿Cómo supiste que estaba enferma? No lo vas a creer. Tu alumno, Pop Coviro, salió corriendo del salón. Y dijo que no había clase de español porque te dolía la garganta. Quería tu número de teléfono para saludarte. Pero claro que no se lo vi. Ven, acuéstate aquí. Te cubriré con la manta. Qué gracioso. Está aprendiendo, sabe las conjugaciones y estudia poesía. Empezará a escribir pronto. Está enamorado de ti. Ten mucho cuidado. Te recomiendo que tomes pequeños orvos porque ya está caliente. Gracias. Oleg, escucha. Debes saber algo. Voy a dejar de dar clases. Silencio. No debes hablar. Debes descansar. No soy cantante de ópera. Quien enseñará a tus alumnos. No pueden esperarte. ¿Vladic? ¡Vladic! ¡Vladic, por favor, no me asustes! ¿Vladic, qué debo hacer? ¡Vladic, recuéstate de lado! Vamos, por favor. Yo... voy a buscar a mi madre. Voy a buscar a mi madre. Ah, Zenia, no puedes darle tantas fresas si es alérgico. Soy una idiota, no le pregunté. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos... Llamaré a la ambulancia. ¿Se comió las fresas? Sí. Muévete. Cálmate, Vladic. Aguanta. Aguanta. Respira. Bien. ¿Cómo sigues? ¿Te sientes mejor? Vas a vivir. Vladic. Cariño, por favor, perdóname, si lo hubiera sabido. ¿Qué ocurre? Tuve una reacción alérgica. Le coloqué una inyección de prednisolona. ¿Prednisolona? ¿Se estaba hinchando? Sí. Vladic. ¿Comiste fresas? Fui yo quien se las dio, discúlpame, por favor. Mamá, Zenia no sabía que no podía. No quiero que vuelvas a acercarte al niño, ¿ha entendido? Si no sabes qué puede comer, por favor, no intentes darle nada. Mi amor. Vámonos. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién rayos eres tú? Hola, soy un compañero del trabajo de Anya. Ah. Podrías bajar la voz, se acaba de dormir. ¿Vas a decirme qué tengo que hacer en mi casa? Solo acaba de quedarse dormida. Ah, qué bien. ¿Podrías decirme qué hace este compañero aquí? Ah, Igor. Respóndeme, ¿qué hace aquí? Oh, él es Oleg. Y me trajo comida, leche y miel. Qué conmovedor. Déjala dormir. No es asunto tuyo. Y ahora, lárgate de esta casa. Igor, basta. Anya, no te preocupes. Recupérate pronto. Le pedí a mi jefe que me disculpara. Que había dejado a mi mujer sola en casa, enferma. Igor. ¿Qué? ¿A dónde vas? Debo reunirme con unos colegas que llegaron de Bélgica. Ah. ¿Vas a volver? No lo sé. Igor, creo que te has convertido en otra persona. No, Anya, soy el mismo. Pero ahora, resulta que solamente quieres escuchar a tu papá. Hola. Hola, permiso. Igor. Mejor. Mejorate pronto. ¿Por qué llevas bufanda? ¿Te duele la garganta? Un poco. ¿Qué hizo Igor? Nada. ¿Cómo que nada? Lo acabo de ver. Pero, ¿por qué te importa? ¿Por qué te involucras? ¿Por qué inventaste lo de conducir? ¿Lo hiciste para molestarlo a él? No inventé nada. No tenía malas intenciones. Y no quería burlarme de nadie. No pensaba en él. Pensaba en ti y en tu bien. Dijiste que querías conducir. Y yo solo pensé en hacer tu vida mucho más feliz. Entiéndelo. No te pedí que lo hicieras. Ahora se irá. Mamá, ¿Yuri vendrá pronto? Debiste preguntarme primero. Antes de querer verte con él. ¿Por qué estás molesta? No... No estoy molesta. ¡Tío Yuri, hola! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Esperen, Vladik. Necesito preguntarle algo al tío Yuri, ¿sí? Ve a jugar solo un momento. Vladik, ve ya. Ya voy. Dime. Bien. Primero, ¿por qué dejaste el trabajo? Y luego, ¿por qué Robert dijo algo sobre asuntos en el trabajo que no debías hacer? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué razón te fuiste así? Pareces una detective privada. Solo quiero saber. Vine a jugar fútbol con Vladik. ¿Me dejas? No, no puedes. Solo quiero saber qué está ocurriendo. No quiero hablar de eso. Tú quieres, pero yo no. ¿Qué hacemos? ¡Tío Yuri, vamos a jugar! Tu mamá no me deja. ¡Mamá! ¡Vladik, espera un momento! O hablas conmigo o no... Volverás... a vernos ni a Vladik ni a mí. Chantajearme no te va a funcionar. Bien. Vladik recoge el balón. Nos vamos. No jugarás con tu tío Yuri. Katerina, te equivocas. Vamos. Adiós, tío Yuri. Adiós. Si te digo que vengas, vienes. ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, Vladik. Mamá, ¿por qué lo lastimaste? Él me lastimó a mí. ¿Quién lastimó a quién? Ve a la casa. Ve a la casa. Todo el mundo hace daño a todo el mundo. ¿Por qué renunció Yuri? ¿Es por ti? No lo dijo, pero lo sé. ¿De qué...? ¿De qué hablaron? ¿Qué le dijiste? Sí, estamos saliendo. ¿Pero qué te importa? Llamaré a Yuri. Fue mi culpa. Voy a pedirle que retire la renuncia. Me equivoqué. Quisiste... despedirlo. ¿Y ahora quieres que regrese? ¿Por qué te entrometes en la vida... de las personas? No puedo hacer nada. Absolutamente nada. Quería ayudar a mis hijos. Y lo arruiné. Utilizan las mismas palabras para decir que... entré en sus vidas para estropearlo todo. Antes de encontrarlas... perdí a mi hijo. Hiciste todo lo que pudiste con tus hijas. El resto saldrá como deba ser. Y a Dimitri... debes contarle lo de tu enfermedad. Si no, estará toda su vida culpándose. Estás y yo nos vamos. Regresaremos mañana. ¿A dónde? A un club nocturno. ¿Cómo se llama? Hilo dental. ¡Hilo dental! ¿Puedo ir con ustedes? No, claro que no. Los menores de edad no pueden entrar. ¿Sabes lo que es el control facial? Los chicos de la escuela me dijeron que fueron y... los dejaron entrar. También quería conocerlo. Bueno, ya estoy lista. Vámonos. Escucha... No hay nada educativo allá. Tú eres un genio. Mírate. Eres tan guapo. Vámonos. Sí, hola. ¿Señía Kravitz? Kravitz. Le llamo de la comisaría 18. Tenemos detenido a Dimitri Shatov. Estaba en la calle pasadas las 11 de la noche. Se niega a dar información de sus padres, pero dice que usted es su hermana. Encontramos su tarjeta. Deme la dirección. ¡Gracias! 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 Paso del destino. Una agencia matrimonial. Episodio 4. Dígame, ¿cualquiera puede solicitarlo? Usted sobre todo. ¿Por qué yo? Bien, la policía me cuida, ¿cierto? Las mujeres buscan a un hombre fuerte para apoyarse. ¿Y este es tu hermano? Sí, él es mi hermano favorito. El único. ¿Por qué los distintos apellidos? ¿Quieres saber cuántas veces se casó mi papá? ¿Podemos irnos? No, no, no pueden. Un adolescente solo por la noche... Legalmente es... Lo olvidé completamente, lo siento. Los servicios de nuestra agencia son costosos, pero para usted serán gratuitos. Haremos su cuestionario y describiremos sus cualidades. Es guapo e inteligente y divertido. Noble, masculino y un hombre de mucha, mucha confianza. ¿Estás dormida? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Te reconciliarás con Yuri? ¿Por qué ahora quieres a Yuri? ¿Por qué no? Te quiero a ti y a papá. Te gusta Yuri. Y tú a él también. Reconciliense. Ve a la cama. Nadia. Nadia. Estábamos en la cama. ¿Dónde has estado? Estábamos en la comisaría. No grites. Quería dar un paseo y... tomar aire y... me detuvo la policía. Así que lo rescataste. Muchas gracias. Sí, de nada. Y tu hijo es bueno por guardar mi tarjeta. Solo deseo ayudar. Zenia. Mamá. ¿Qué quiero decir, Nadia? No lo sabía. Prometí que iría a la cama. Así que cuando volvió y te habías ido... No seas grosera. No me reclames. Puedes hacer eso con tu padre. Tal vez le agrade. Para la próxima vez, el teléfono es para llamar. ¿De acuerdo? Cierra la puerta. Vamos a casa, ¿sí? Esta es mi casa. Como quieras. Si necesitas algo, llama a cualquier hora, ¿entiendes? Muy romántico. Un amigo organizó una reunión en el parque. Y escuché cosas bonitas de su hija ayer. Vamos, ahora es tu turno. Yuri, vuelve al trabajo. ¿Así? ¿Para decir... lo malo que soy? ¿Un hombre mujeriego? Bien. Me equivoqué. Dime en qué te equivocaste. En todo. Yuri, en realidad... te pido que... me perdones, por favor. Muchas gracias. Ilia, lo siento. No veo clientes fuera de horario. Sí. De acuerdo. Mamá, no puedes hacer eso. Ayer lloraste todo el día. Debes estar cansada. Robert está muy mal. Dios, qué miserable has sido todos estos años. Así es. Y tú y papá son tan felices. Estaba muy orgullosa de ti cuando éramos Sir Yosha y yo. Quería que fuese así para siempre. Olvídate de Sir Yosha. Mamá, ¿qué sucede? Mamá, ¿qué sucede? Así son las cosas contigo. Mira cuántos pretendientes tienes. Lo tienes todo. Y yo no tengo nada. Mamá vuelve con papá. Te está esperando. Cariño, el desayuno. Podría levantarme y hacerlo yo misma. Ania. Tranquila, cariño. Mira lo que he traído. Vamos. Come. Puedo sola. Prepararé entonces un té. ¿Sí? Hola, cariño. Ah... ¿A dónde vas? Ah... Bien. Escribe la dirección. Jasny Proest, edificio 17, apartamento 232. Te espero. Pero... ¿Qué estás haciendo? Elena y Larissa vienen en camino. Yo pensé que iban a casa de Masha. Pero se les ocurrió la maravillosa idea de venir a ver cómo estoy. Ania, apresúrate. Llegarán en media hora. ¿A dónde se supone que debo ir? Te lo ruego, Ania. Con los vecinos. Vamos, ponte los zapatos. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Ania, ya sé que estás enferma, pero dime qué puedo hacer. Vamos, apresúrate. Vamos, vamos, camina. Mamá... Es decir, Nadia, ¿por qué rompieron papá y tú? Él debe haberte amado. Supongo que lo hizo a su manera. Siempre fue, siempre fue muy controlador. No vayas allá, no hagas esto. Luego, cuando naciste, resultó... resultó... que Ania y tu papá sabían hacer todo. y no me necesitaban, así que decidí irme. En fin, me voy. Vamos. Adiós. ¿Puedo ir contigo? ¿Para qué? Quiero ser útil. Será divertido estar juntos. No es posible. No te necesito allí. Tengo mi negocio, mis amigos. Solo estorbarás. Pero, Nadia, si molesto todo el tiempo, ¿por qué no vuelvo con papá? ¿Qué sucede? Solo dime... ¿por qué me llamaste? No puedo hacer nada sin ti. ¿Lo entiendes? Solo quédate tranquilo. ¿Y ese olor? Vamos. Vamos. Vendrás la próxima vez. Te lo prometo. Adiós. No estés triste. ¡Hola, cariño! Te extrañé mucho. Hola. Hola, chicas. Hola. ¿Dónde están las maletas? En la entrada. No pudimos traerlas. Te ves horrible, cariño. No es nada. Era una fiesta corporativa. Fuera de la ciudad. ¿Qué? ¿Quieres seguirla? Me encantaría. Pero sabes que ya no tengo edad para eso. No digas tonterías. Aquí tienes. Bébelo. De frambuesa. Gracias. Discúlpame. Es tan incómodo. Así te ayudo a que mejores. Me alegra estar aquí y ser útil. ¿Qué sucede? Zenia, lo siento. Por Igor. ¿Lo conoces? He oído hablar de él. Bien. El punto es que su mujer y su hija están acá. Pero solo será esta noche. Y él decidió enviar a Anya para acá. Zenia, si llegan clientes, puedo esconderme en el baño. Vamos, apresúrate. Ya verá. Zenia. No. Vaya. Es una bonita casa, ¿no? Sí, está bien. Igor, ¿hiciste el té? Por supuesto, cariño. Aquí está. Lo colocaré por aquí. Es hermosa. ¿Te gusta? Siéntate. Te he echado tanto de menos. ¿Por qué necesitas miel con este calor? ¿Cómo? Ah. Es que estaba de oferta en la tienda. Y bueno... Me pareció económico. Sírveme. Sí, por supuesto. Miren esto. Papá, ¿por qué necesitas un diccionario español de sinónimos y antónimos? Fue un premio en una fiesta de la empresa. Lo gané en una carrera de sacos. ¿Por una carrera? ¿Un diccionario de sinónimos? Sí. Sí, la secretaria del jefe lo compró. Pensó que un perfume o bolígrafos no eran suficientes. Por ejemplo, uno de nuestros empleados ganó un juego de joven químico en otra competencia. Anya, no llores. La temperatura subirá. No podía hacer nada más. ¡Claro que sí! ¿Por qué no dijo que estaba en el trabajo? ¿Y si hubiesen pedido las llaves? ¡Es increíble! ¿Soportarías esto? ¿Qué pasa con las mujeres hoy en día? Mamá, ¿preguntaste por qué no estoy casada? Es justamente por eso. Yo me largo de aquí. Espera, Zeni. ¿A dónde vas? Anya, lo siento. Zeni, ¿qué agradable sorpresa? Tú eres un verdadero desgraciado, Igor. Acabarás. De una vez con todo esto y sacarás a tus mujeres de aquí, te lo advierto. Zeni, estoy consciente de que te he causado muchas molestias. Por favor, comprende mi situación. Igor, ¿quién es? Cariño, son los del gas. Hombre del gas, ¿eh? O tus mujeres están fuera de esta propiedad en menos de diez minutos, o yo personalmente la sacaré de aquí, ¿está claro? Voy, chicas. ¿Qué hacen aquí aún? ¿Por qué no se van de paseo? Vean Moscú. Es una ciudad muy hermosa, y luego podrían ir donde Masha. ¿Nos estás echando? Chicas, vamos. Son la luz de mi vida. Y también es que debo ir a trabajar. Salgamos juntos, ¿de acuerdo? Pero... Los hombres del gas vinieron a revisar la cocina y están en la azotea. Volverán pronto, así que ¿por qué no salen? Hace un bonito día afuera. Mamá, vámonos. Dejemos que... se ocupe de sus... problemas... domésticos. Desde que ella llegó, he mejorado muchísimo. ¡Doctora Caterina, espere! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puede ver? Estoy mejor. ¿No te duele la pierna? No. Perdí la cuenta de cuántos pasos al día doy. Podría... ¿Cuándo te dan de alta mañana? Llamé a tu hijo, él te recogerá a las doce, ¿de acuerdo? Ay, doctora Caterina, muchas gracias. Bien. Espero que te mejores muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias, tía. Gracias, Zenia. ¿No olvidas nada? No. Y... lo siento de nuevo. A pesar de todo, siempre hubo amor. Mamá, vamos a casa, ¿sí? Hola, doctora Caterina. Buenas noches, doctor Yuri. ¿Te estás reintegrando? Sí, eso creo. Volví de unas vacaciones. Sorpresivas, ¿no? No soy yo. Es tu padre quien está lleno de sorpresas. Bueno. Bienvenido de nuevo. Gracias por tus deseos. ¿Puedes explicarme qué sucede? Sí. Crisis de la empresa. Turno de noche. Turno de noche. ¿Mm? ¿Mm? Perdón de noche. ¿Papá? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ánia! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ah! ¡Ah! Rima dijo que estabas en el parque. Sí. Sí, me envió a tomar un poco de aire fresco. Dime, ¿cómo te sientes? Mejor, gracias. Papá, quería disculparme. Creo que te he hecho daño. Perdóname. No te preocupes. Decías la verdad. Sí, lo sé, pero aún así, perdóname. Tranquila. Dime, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes una hija decidida. Sí, es cierto, ¿sabes qué? Te apoyaré. En la decisión que vayas a tomar, estoy contigo. Gracias, papá. Papá, gracias por permitir que mamá se quedara conmigo en la casa. Me ha ayudado bastante en la agencia. Bueno, es muy controladora. Pero sin ella sería un desastre. Mamá, muchas gracias. Vamos. ¿Por qué no somos sinceros? ¡Qué idiota! Pensé que tenía una vida aburrida. Y miré a Robert. Sí, sí, a Robert. Lo diré. No tengo nada de miedo. Y tú no tienes por qué tenerlo. Lo miré y pensé en lo afortunados que somos, Nicolás. Hemos criado juntos una bella hija. Es bueno soñar y luego volver a la realidad. Nicolás. Perdóname. Papá, ¿puedes perdonar cualquier cosa al escuchar eso? Está bien, bien. Tampoco soy perfecto. Y yo soy un desastre. ¿Necesitamos azúcar? No necesito nada si estoy con mi familia. Y Robert. Mientras puede unir a la suya. Y somos tan afortunados. Vengan. Las extrañé. Veo que te sientes mejor. Sí, un poco. ¿Qué es eso? Eso es tu maleta. Ania, ¿otra vez? ¿Cuántas veces harás la misma estupidez? La estupidez la hice hace tres años, cuando me quedé contigo. Ania. Estoy tan cansado de estas peleas. ¿Alguna vez ocasioné una pelea? ¿Y qué es esto? Solamente te pusiste un poco nerviosa, es todo. Igor. No es eso. He decidido terminar con esto. Lo decidiste cuando viniste a Moscú. ¿Y luego qué? Ania. No exageres, cariño. Me buscarás cuando me extrañes. Vamos, Ania. Ya no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Vladek desapareció. Vamos, entra. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste? ¿Cuándo hablaste con él? Sí, llamé y no hay conexión. Tal vez deberíamos llamar a la policía. ¿Para qué llamar? Deberíamos ir. Espera un momento. No tienes que ir. Llamaré a Yuri. Creo que él tiene conocidos en la policía. Keterina, cálmate, siéntate. Hola, Yuri. Vladek ha desaparecido. ¿Puedes decirme hace cuánto? Creo que unas dos o tres horas. ¿Una foto? Sí, la tengo. Voy a enviártela. Sí, estamos en casa. Cuando sepas algo, llámanos. Adiós. ¿Qué te dijo? Dijo que nos quedemos en casa. Hasta que la policía haga su trabajo y nos avise. Tío Yuri, te lo explicaré más tarde, cuando llegues. No intentes llamarme porque voy a apagar el teléfono. Vladek, ¿estás loco? ¿Dónde estás? En una estación de metro, cerca de la universidad. ¿Qué universidad? ¿Sabes qué hora es? Tu mamá te busca. Aquí te espero. La encontrarás. Ve a la entrada del metro y espera. Estaré allí en 20 minutos. De acuerdo, está bien. Dijo que no podía explicar. ¿Cómo es que lo encontró? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Dónde está Vladek? Todo es culpa mía. ¿Qué culpa tienes tú? Bien. Vladek debe estar cansado de que pelee con todo siempre. De que sea insoportable. Me he vuelto insoportable, ¿no? Es insoportable estar conmigo, ¿lo es? ¿Por qué lo dices? Te va bien en el trabajo. Todos tus pacientes están contentos. No tengo ninguna queja de ti. Has asumido muchas preocupaciones. Debes quedarte solo con las que son esenciales. para que puedas vivir tranquilamente. No puedo quedarme aquí. Voy a buscarlos. Lo siento. Me quedé sin batería. No pude avisarte. Vladek, Dios mío, ¿dónde has estado? Dime. ¿Cómo lo encontraste? No fue difícil. Bueno, buenas noches. Gracias por tu ayuda. Mamá, lo hice a propósito. ¿Qué se te ocurrió? Dice como que me perdí para que el tío Yuri me encontrara. Fuese un héroe y se reconciliaran. ¿Qué hay de mí? Sabes que el abuelo y yo casi nos volvemos locos. Quédate aquí. No vayas a ninguna parte. ¡Yuri! Yuri. Gracias. ¿Ves lo estúpido que es? Quería que tú y yo hiciéramos las paces. Lo siento. Sé que tengo un carácter terrible. Así eres. Lo siento. ¿Qué es lo que pasa? Ania. ¿Olek? Hola. Hola. ¿A dónde vas? Deberías estar en casa. Estoy casi recuperada. Además, tú mismo dijiste que los chicos me echaban de menos. Te echamos de menos, de verdad. Hola, Edik. Señorita Ania, ¿cómo se siente? Bien, gracias. Vayan a clases. Ya los alcanzo. Hoy tenemos un nuevo tema. Sinónimos, antónimos y homónimos. Oye, Olek. ¿Podríamos continuar nuestras clases? Tengo exámenes y no puedo aparcar. Seguro las retomaremos hoy. Bien. Entonces, nos vemos luego. Ah. Ah. Mamá, ¿por qué no invitaste al tío Yuri ayer? Come. No quiero hablar contigo luego de lo de ayer. Tenía buenas intenciones. Vladik llegó tarde al trabajo. Mamá, ¿van a hacer las paces? Nos reconciliamos. Entonces, ¿podemos ir todos a los bolos hoy? No, Vladik. No vamos a salir hoy. Dijiste que se reconciliaron. Sí, nos reconciliamos. Pero rompimos. Mamá, ¿por qué? Vladik, ¿qué sucede? Come. Diez días después. No te vayas. Por favor. Nadia, vamos a terminar tranquilamente y sin drama. ¿Está bien? Entiendo. Que es joven. Y bonita. Te dejaste llevar porque tiene un padre rico. No es pasajero, Nadia. Yo la amo. ¿Qué? Nunca te había oído decir eso. Bien, nunca he amado a nadie y ahora estoy muy enamorado. ¿Te quieres casar con ella? Puede ser. ¿Sabes? No irás a ninguna parte. Estarás enamorado, pero ella no. Ella también, Nadia. Espera. ¿Te das cuenta que ninguna te querrá como yo? Nadia, muchas gracias, pero no puedes evitarlo. ¡Por favor! Habrá dinero. Solo debemos esperar un poco más, lo prometo. Y entonces abriremos el café, como te dije, y eras tu obra allí. Vendrá mucha gente, mucha gente. Nadia, ya he oído eso muchas veces antes. Tu amiga dijo que Robert estaba muriendo y que no le quedaba mucho tiempo. Así que, por favor, olvídate de eso, ¿ya? Solo decía que puedes preguntarle. ¿Por qué no lo has solucionado? ¿Sigues esperando la herencia de Dimitri? Y lo tienes contigo aquí molestándote. Y Robert sigue sin morirse. Bien, Nadia. Dimitri. Ahora nunca verás tu herencia. Nunca la verás a través de Dimitri. ¡Fuera de aquí! ¡Me oyes fuera de aquí! ¡Va a ser un placer! Cuando presenté el examen, también estaba nervioso. Es bueno que no me tiemblen las manos. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Por qué? Has hecho exámenes muchas veces. Primero en la escuela y luego en la universidad. No tengas miedo. Solo concéntrate. Aprobarás. Verás que sí. Hola. Hola, Oleg. ¿Cómo están? Ania, presenta hoy el examen de conducir. Está asustada. Pero yo no lo estoy. Bien. Rómpete una pierna. Me voy a trabajar. Adiós. También nos vamos. Buena suerte. Sí, adiós. ¿No vienes con nosotros? No me gustan las situaciones en las que no tengo el control. Ya veo. Gracias. Adiós. Te quiero. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué sucede? ¿Qué tienes? ¿Qué sucedió? Oye. Oye. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí. Necesita estar más alto. Agárralo, ¿sí? Lo levantaremos. Vayan ustedes. Me sentaré aquí un rato. No se preocupe. Vayan. No se preocupe. Me asusté. ¡Se desmayó! ¡Está inconsciente! Tengo su cabeza. ¡Sujédale la cabeza! Llamaré a la ambulancia. Cielos. Caterina está llamando. ¡Caterina! ¡Caterina! No me gusta cómo se ve, papá. Por favor, no lo dejes solo. ¡Oh! ¡Se desmayó! Caterina. ¿Sigues en el patio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer? Llévalo a la clínica. No pierdan ni un minuto. Sí, sí. De acuerdo. Vamos a ver a Caterina. Sujétalo bien. Dimitri. ¡Dimitri! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucedió? Se desmayó. Vamos, ayúdame. ¿No deberíamos llamar a una ambulancia? Podemos hacerlo nosotros. Espera. No quiero que se vaya, ¿me oyes? Estoy contigo. Aguanta. Vamos, vamos. Detente. Detente. Papá. 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 Estoy bien, Caterina. Por favor, déjame hablar con Dimitri. Sí. Dimitri. Dimitri. De acuerdo. Lo lograste. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Papá. Lo siento. Está bien. Déjame decirte algo. Tendrías que crecer pronto. Tendrías que crecer pronto. Dimitri. Hijo, te quiero mucho. Caterina. Muy bien. Vamos. Oleg, ayúdame. Despacio. 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 Uno. Listo por aquí. ¿Hay algo más que deba añadir? Veamos. Soy de buen corazón. Ajá. Con sentido del humor, un poco tímido. Sí. Perdone, ¿de quién habla? Esto no es para mí, es para el hermano de mi primo. Imagínese, no nos hemos visto desde la infancia. Viví en otra ciudad y me encontró. Me alegré mucho, resultó ser parecido a mí. No tengo muchos parientes. Y él no está casado y no ha conseguido a nadie, así que decidí ayudarle. ¿Acaso no puede ayudarlo? Por supuesto. Vamos a ayudarlo. Muchas gracias. Pero por favor, ayúdelo. Solo quiero que su hermano esté bien. Entonces lo haremos. Gracias. Disculpe, por favor, estaremos en contacto. Adiós. ¿Hola? Zenia, soy Ania. Papá no está bien. Estamos aquí en la clínica. Ven y llévate a Vladi contigo, por favor. Muy bien, nos vemos. Nos vemos. ¿Qué ha ocurrido con mi papá? Nada hasta ahora. Ah, ¿podríamos verlo? No. ¿Yo puedo ir? Soy médico. Ahora solo eres su hija. Espera. ¿Qué sucede? ¿Por qué no dices nada? Zenia está en cuidados intensivos. ¿En cuidados intensivos? ¿Qué sucede? Yo sé. Tiene cáncer terminal. Espera. ¿Lo sabías todo? ¿Lo sabías y no dijiste nada? Estaba tan preocupado. ¿No volveré a verlo? Llegué tarde para papá. No, no, no. Zenia. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Chicas, ahora nos tenemos las unas a las otras para apoyarnos. Papá lo sabe. De acuerdo. Un año más tarde. ¿Todos tienen cuchillos y tenedores? Déjame ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias, Gladick. Todo listo. Robert está despierto. Katerina, ¿no es hora de comer? Dale de comer en 40 minutos. Está bien, tranquila. Te ayudo. Sí, todo está bien. Vamos a la mesa. Eres hermoso. Un año. Exactamente un año desde que Robert se fue. Realmente quería que sus hijos no cometieran los mismos errores que él. Que todos sus seres queridos estuvieran juntos. Hoy su familia está reunida. Espero que siga así. Por Robert. Hola, ¿qué tal? Parece que llegamos tarde otra vez. Toma un vaso. Llegan justo a tiempo. Mamá, ¿quieres algo? Todavía no puedo. Come tú. Vladic, come. ¿Qué comerás en casa de tu padre? ¿Lo que pesques? ¿Va mañana a casa de su padre? Sí. ¿Sabes cuánto pescamos en las vacaciones? Un montón así de grande. Ahora pescaremos más. No te preocupes, Katerina. No te preocupes, Katerina. Mira qué bien lo hace, lo entiende todo y está tranquilo. Lo está haciendo bien. Ya es hora de que tengas un pequeño. Eso es lo que estamos intentando. Yuri, dame el reloj. ¿Qué hacemos aquí sentados? En la televisión darán un programa sobre Zenia. No, no, chicos, por favor, no. Apresúrense, por favor. Vamos a ver, vamos. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Ya. Vamos. ¿Crees que sea bueno? Veamos. Sentémonos por allá. Sí, vamos. Así es nuestra heroína, Zenia. Ella fundó el Fondo de Caridad. Encuéntrame. Por medio año, ha trabajado con personas que están solas y ayuda a encontrar amigos y familiares. Zenia, buenas tardes. Buenas tardes. Dime, Zenia, ¿qué te llevó a dejar tu agencia matrimonial y dedicarte a obras de caridad? Me di cuenta de que no hay nada más importante que la vida de las personas más cercanas a ti. Y alguien que ha perdido el contacto con sus seres queridos ha perdido parte importante de sí mismo. ¿Sabes qué es lo más importante? Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Bien dicho. A Robert le habría encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!